¿Se ve bien ahí Jorge? Bien, ok. La toronja es una de las frutas más saludables que existe, cuando se compara con la naranja y demás, la toronja tiene muchos más nutrientes de los valiosos que la misma naranja y que otros cítricos. De hecho media toronja una vez al día le suple toda la necesidad de vitamina C de un día. La toronja tiene muchos minerales, vitaminas y lo que hace que la toronja sea rojiza es una sustancia que se llama licopeno. El licopeno es un súper antioxidante que inclusive tiene efectos anti cánceres. Para que haya salud aquí, pues uno necesita perfecto la vitamina C, uno necesita los minerales y le puede venir muy bien el licopeno que contiene la toronja, que ayuda, que es un súper antioxidante que inclusive ayuda con el cáncer de la próstata y otros cánceres. Pero ¿Qué pasa?, cuando una persona utiliza medicamentos la cosa cambia. Lo que pasa con la toronja es que la toronja contiene una enzima que es una sustancia natural que está dentro de la toronja que se llama furanocumarina. La furanocumarina es una enzima natural que contiene cumarina. La cumarina para aquellos de ustedes que tienen problemas de alta presión, que tienen problemas de coagulación en la sangre, muchos médicos le van a dar un medicamento que se llama Coumarin, Coumarin en inglés se escribe así, que comúnmente se conoce como warfarina. La warfarina era un veneno de ratas que se usaba para envenenar la rata y que se descubrió que evitaba que la sangre se coagulara y empezaron a utilizar eso para los humanos en pequeñas cantidades y ese medicamento se llama warfarina o se llama cumarina. La gran mayoría de las personas que han tenido ataques al corazón o que tienen alta presión, le están dando warfarina o cumarina a la gran mayoría. ¿Qué pasa?, eso hace que los glóbulos de sangre no se peguen y cuando no se peguen no crea coágulos que luego le puede producir un ataque al corazón a la persona, se le mantiene la sangre a la persona líquida. En pequeñas cantidades y para personas que no utilizan medicamentos, pues usar toronja, media toronja al día, sobre todo fresca, tiene un efecto de que baja de peso, rompe la grasa e inclusive ayuda a los diabéticos a que usen menos insulina. Pero ¿Qué se ha visto?, que básicamente esa cumarina lo que hace también es que bloquea la conversión del sistema P450 en el hígado. Para las personas que usan medicamentos, entonces los medicamentos para la alta presión que son bloqueadores de calcio, como decir Norvaz, Cardisem, Tiazac, Adalat, Aferitab, Procardia, Sular, Calan, Veralan, que son los principales que se usan para bloquear el calcio en el cuerpo que es lo que sube la presión, la mayoría de las personas que están con problemas de alta presión, pues están usando medicamentos de esos. Esos medicamentos, el efecto que tiene la cumarina es que multiplica su efecto por casi 10 veces, quiere decir que entonces la persona se encuentra con una dosis 10 veces mayor que lo que se estaba tomando en la sangre. Lo mismo pasa con las estatinas, que son, todas las estatinas son los medicamentos que se usan para el colesterol, Probastator, Lipitor, todos esos medicamentos que son para el colesterol tienen el mismo efecto, te los multiplica por 10 y muchas personas empiezan a tener problemas como de tóxicos en el cuerpo. Y otra última noticia, para aquellas personas, hombres que están usando medicamentos para la impotencia sexual, para la disfunción sexual como Viagra, como Cialis, como Stendra, como Levitra, pues sepan que la toronja lo desactiva, así que de la misma forma que potencia este, le desactiva y entonces no le va a funcionar, porque la verdad siempre triunfa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!